Hola amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Ya que alguien destroza verbalmente y culpa a María Patiño del ingreso de Amado Hormoedano. La íntima amiga del hermano de Rocío Jurado ha dado su último parte de salud y revelado el resultado de las pruebas a las que ha sido sometido el exmanager. Amado Hormoedano evoluciona favorablemente y ya se encuentra en planta después de haber sido ingresado de urgencia el pasado viernes a consecuencia de una alarmante anemia. A lo largo de las últimas horas los más cercanos al hermano de Rocío Jurado se han encargado de dar todos los detalles sobre su estado de salud. Parece ser que la última en hacerlo ha sido Jacqueline, amiga íntima del exmanager, que no ha dudado en acusar a María Patiño de haber provocado el ingreso del de Chipiona. Escuchemos las declaraciones de la amiga de Amado Hormoedano Jacqueline. Tengo un bocado en el estómago, en la boca del estómago y parece ser que se le... no sé cómo se... Que se afianzó un poco todo el malestar que él tenía, ¿no? Claro, no, que esa úlcera se le... Que parece una cosa un poco anémica incluso, ¿no? Claro, si eso influye y si no, pues va a suceder con los médicos. Jacqueline, la que se está informada de todo, sin dudar... Cuando se tiene un azúcar, influye también la atención, pues la úlcera también influye el ánimo. En este caso, pues, le pasó eso y ya está, pero está muy bien. Jacqueline, que fue una preguntita, ¿has podido verlo? Porque lo de María Patiño fue una mentira, mentira, mentira. Y no pude con ello, no pudo con ello y así, pues... Jacqueline, sus hijos no los hemos visto todavía por aquí, no se habla con él. Sí, llego, vendrán. Jacqueline, ¿has podido verlo? ¿Has podido hablar con él? A pesar de la gravedad del asunto, María Patiño no ha querido recular y ha insistido en reafirmar todas y cada una de sus palabras, asumiendo así las consecuencias de sus actos. No me importa decir lo que siento, no tengo por qué mentir. Tengo un gran aprecio amador. Conmigo siempre ha sido un hombre muy educado. Sé lo que dije ayer, asumo las consecuencias de mis palabras y hablaré con Amador si él considera oportuno hablar conmigo algún día. Le mando un beso, comentaba la presentadora de Socialité durante este viernes de luz. María Patiño, como siempre, metiéndose en charcos muy embarrados. Y ya veremos cómo sale de este, en el que se ha metido a consecuencia de la familia Muedano. Y eso que todavía no ha comenzado la segunda parte de la docu-serie. Esto va a acabar como el Rosario de la Aurora. Dejad vuestra opinión en la caja de comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios. Dale a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo.